Luis Polonia de la Academia de Beso de Luis Polonia aquí en Santiago, hoy voy a trabajar un drill en el cual les quiero enseñar a los muchachos la diferencia entre la mano de abajo y la mano de arriba, que es algo que mucha gente no capta, o muchos jugadores no se dan cuenta, que tú tienes una que te lleva, otra que te trae, hay mucha gente que se pierde con el swing, se pierde con el swing por la sencilla razón de que una sola mano hace las dos funciones, lleva y trae. Lleva y trae, y la cosa no funciona de esa manera, pero tú tienes un buen swing y tienes un buen swing compacto, tú tienes que saber que la mano de abajo es la que te lleva y la mano de atrás es la que da el golpe, ¿entiendes? Esos se conectan una con otra, pero tienes que entender que la mano es esta la que te lleva, esta es la que te trae, cuando tú dejas que la mano de atrás sea la que te lleve, mira lo que pasa, el bate se me mete aquí atrás, cada vez que usted tiene un jugador y ve que el bate se le está metiendo aquí atrás, que suelta largo, es porque está haciendo la función, la mano de atrás, no está dejando que esta la lleve, cuando es esta que me lleva, esta se queda ahí, se queda ahí y se queda en buena posición hacia el lanzador, que es de donde viene la pelota, ¿me entiendes? Entonces usted tiene que entender que esta lleva, esta atrás, esta lleva, esta atrás, entonces una de las herramientas que estoy tratando de utilizar ahora mismo, es esta pequeña herramienta, donde te obliga a que tú entiendas que esta mano es la que es el golpe, tú llevas tu mano, con esta tú llevas, con esta entonces tú del golpe, con esta llevas, con esta del golpe, ¿te entiendes? Y también te va a permitir que tú tengas la recta correcta, porque con esto tú no vas a poder hacer así para allá, ¿me entiendes? Cuando tú tumbas para allá la mano, entonces eso quiere decir que no va a tener un buen swing, y va a querer decir que la mano no están cogiendo la recta correcta para terminar el swing. Vamos a poner la peñita, vamos a poner la peñita, para que ustedes vean de lo que estamos hablando. En la ruta, buena terminación, los tres puntos conectados, se queda centralizado, El swing te venga bien arriba, la fruta completa. Esa es la manera correcta de tu hacer un swing. Y yo creo que con este drill y con este aparatito, tu puedes lograrlo. Vamos a darle otra vez más. Ahora que mire, cinco swings, en el barco de dormir. Vamos a mantener la fruta, como lo tenemos manteniendo con el aparatito. Ahí, vamos. 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 Gracias.